¿Qué es la carne uruguaya? Una extracción realmente hacia referencia baja, los niveles de faena, los impuestos que han llegado también están sobre el sector agropecuario, en base un poco a lo que hablamos en esta entrevista durante toda esta jornada, ¿qué es lo que puede estimar el productor ganadero, la gremial para el próximo año 2014 y cuáles serán esos ejes principales para seguir trabajando en pro bueno del crecimiento productivo de todo el país? Sí, yo quisiera agregar a todo lo que tú dijiste aspectos positivos, porque no todo es negativo, aspectos como la apertura de mercados, la imagen que Uruguay ha mantenido, eso lo debemos a todo el Uruguay, es importante, aspectos en el tema impositivo con lo que ocurrió al fin con el 1% de que los productores lo pueden utilizar como pago del BPS, son aspectos positivos que vale la pena destacar. El desafío para todo el Uruguay es tratar de aprovechar este momento en el cual lo que Uruguay produce hoy es demandado y pagado en el mundo. Es un momento histórico, yo realmente debo reconocer que en mi vida pensé poder llegar a vivir un momento como este, no creo que sea permanente y que sí creo que mientras dure debemos aprovecharlo para hacer cambios cualitativos, tanto a nivel nacional siendo más eficientes en temas de infraestructura, invirtiendo en el momento que se pueda hacer, como a nivel de las empresas y de las familias. Es el momento para consolidar y hacer cambios que en las crisis jamás se pueden hacer. Entonces yo creo que debemos seguir trabajando fuerte para producir más, para tratar de convertir más producto, tanto sea grano, madera, carne, leche, en moneda fuerte, que nos permita hacer esas inversiones y nos permita estar mejor preparados para encarar los momentos malos que por desgracia siempre vuelven. Entonces el desafío es ese, instamos a los productores y al gobierno a aprovechar estas circunstancias y mirar juntos para afuera, que el desafío realmente está afuera y no permitir que nos debilitamos entre nosotros internamente. Creo que debemos tener discusiones sanas, constructivas, que nos permitan eso mismo. Ser competitivo, que haya una competencia interna sana, pero que el desafío real para todos nosotros esté afuera y no entre nosotros. Hace referencia a un concepto más que interesante, incluidas dentro de toda esta actividad, también en la familia, ¿no? Las gremiales de productores también se han hecho eco de estos cambios sociales que se están generando a nivel de los valores y la importancia de estos valores sanos que hoy todavía se encuentran a nivel del medio rural y que puedan llegar también y ser compartidos y reflejados por toda la sociedad uruguaya. Se ha destacado mucho y hablando de cuando uno quisiera escuchar de las propuestas de gobiernos para un sector tan importante como el sector agropecuario, los temas de educación, los temas de seguridad estuvieran presentes. Y en eso la Federación Rural ya hace tiempo que habla que la base de todo eso está en la familia. La familia como pilar fundamental de una sociedad en paz, ha venido siendo atacada como instituto. Y nosotros lo queremos rescatar y lo queremos imponer y gracias a Dios encontramos en el sector agropecuario una reserva importante de esos conceptos, de esos valores de respeto, de amor al trabajo, de respeto a los mayores, donde en un ambiente sano se crían personas sanas, uruguayos sanos. Es más, creo que el Uruguay debería aprovechar mucho más ese potencial y evitar que más uruguayos se críen en el desamparo de los suburbios de las ciudades grandes. Creemos que hay mucho por hacer. Ojalá los uruguayos, que somos muy urbanos, demasiado urbanos, somos mucha gente que piensa como urbanos y tenemos un campo que puede alojar a muchísimas familias y permitirles criar en un ambiente sano a los uruguayos del futuro. Ojalá seamos capaces de estar discutiendo estas cosas y viendo la importancia que tienen para corregir estos grandes males que hoy estamos viviendo, que es el tema educativo y el tema de seguridad. Bueno, muchas gracias Carlos María Uriarte por citar aquí las estaciones de Charroba Televisión. Como se dice en el interior, las porteras están abiertas para que puedas visitar a futuro justamente este establecimiento y estar difundiendo lo que sucede a nivel ganadero. No, la verdad que es muy grato verlos caminar a este grupo que está atrás de Charroba TV que lo hemos seguido desde hace muchos años y nos alegra mucho verlos progresar y bueno, les deseamos lo mejor y en este camino vamos a estar juntos seguramente. Muchas gracias.